Tiene el uso de la tribuna el señor senador Fernando Enrique Mayanz Canlamal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Revisión, Seguimiento y Aplicación del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Adelante, señor senador, para servirle. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la sociedad mexicana fue testigo en el mes de octubre del 2007 del severo impacto y graves daños que generaron las depresiones tropicales y frente fríos en el sureste y el Golfo de México, concretamente los que ocasionaron las lluvias intensas y continuas en el estado de Tabasco. La población afectada se calculó en más de un millón de personas y los problemas sociales, económicos y ecológicos de mi entidad se recrudecieron severamente. Como consecuencia de estos hechos, surgió la necesidad de elaborar un plan hídrico integral para Tabasco, el PIT, por lo que en el año 2008 se acordó con la Comisión Nacional del Agua la intervención del Instituto de Ingeniería de la UNAM para su ejecución y como parte de las acciones a cubrir, se contempló un plan de acción urgente y un plan de acción inmediata. Como se sabe, el Plan Hídrico Integral de Tabasco se dio a conocer el 18 de abril de 2008 por los gobiernos federales y estatales. En dicho plan se comprometió la utilización de 9.376 millones de pesos para acciones en materia hidráulica de prevención y mitigación del riesgo de inundación en el corto, mediano y largo plazo. Los recursos serían aportados por la Federación y el Gobierno del Estado y serían el encargado de ejecutar las obras durante un lapso de cinco años. En aplicación de estos recursos existen algunas cuestiones que llaman la atención. Entre los recursos destinados para el Plan Hídrico Integral de Tabasco en el 2008 se consideraba la utilización de 1.085 millones 419 mil 242.70 pesos y el programa Fonden, que era el monto que dicho programa había autorizado a la Comisión Nacional del Agua y durante los días de las inundaciones y habían aplicado 202 millones 439 mil 826.63 pesos en acciones de reforzamiento de bordos y costalería. Por lo que en la realidad esa comisión estaba en disponibilidad de destinar en el año 2008 la cantidad de 882 millones 979 mil 416 pesos y no los 1.085 millones que se habían difundido para aplicarse en el 2008 en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Así tenemos que las inversiones para evitar las inundaciones en Tabasco ascienden conforme a la información proporcionada por la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua del 2003 al 2012 de un total de 9 mil 377 millones de pesos. considerando que el Plan Hídrico Integral de Tabasco en su diseño original se constituyó como un instrumento necesario para ordenar las acciones inmediatas para la reconstrucción de la ciudad de Villahermosa y otras poblaciones afectadas, reincorporar a la economía a las distintas actividades productivas que fueron afectadas severamente y determinar un conjunto de acciones y programas de mediano y largo plazo que permitan disminuir la vulnerabilidad y los niveles de riesgo frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Después de varios años del inicio de la operación del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no existe claridad o precisión en cuáles son verdaderamente los avances para dar cumplimiento a su objetivo. Basta revisar los resultados de la Auditoría de Desempeño 10-0-16800-07-0976 realizada la Comisión Nacional del Agua por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 y cuyo objetivo fue el de fiscalizar el desempeño de ese órgano en cuanto al cumplimiento del objetivo del Plan Hidráulico. En particular, el dictamen negativo de esa auditoría se refiere textualmente. La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Nacional del Agua no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública. No cuenta con un documento técnico integrador en el que se pueden identificar las acciones a realizarse, las metas específicas, estrategias y prioridades, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. Todo ello limita la evaluación de los resultados obtenidos y no permite conocer el avance logrado en cuanto al cumplimiento del objetivo del Plan. Consistente en reducir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del Estado de Tabasco de sufrir inundaciones provocadas por los efectos de fenómenos hidrometeorológicos y los posibles efectos del cambio climático. El Congreso de la Unión, por conducto de este Senado de la República, debe ser partícipe activo en las acciones que se dirijan a garantizar el cumplimiento del objetivo del Plan y, por supuesto, a la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de las acciones y obras relacionadas con la cuenca del río Grijalva. El artículo 119 del Reglamento del Senado de la República establece en sus diversos numerales que las comisiones especiales también se crean para conocer exclusivamente de una materia o desempeñar un cargo específico, que se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta, que el acuerdo que la crea precisa su naturaleza, objetivo y plazo de cumplimiento, número y nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para la presentación de informes. Compañeras y compañeros senadores, Tabasco no puede seguir a la espera de eficiente y pronta de la acción gubernamental para hacer frente a situaciones como las ocurridas en 2007, en las que miles de ciudadanos vivieron momentos de angustia y desesperación. A nombre de la sociedad y el pueblo noble de Tabasco, les pido su apoyo a esta proposición a fin de que esta Cámara Alta, en su carácter de representación del Pacto Federal, actúe a través de una comisión especial que revise y que dé seguimiento a la operación y ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Por los hechos y razones vertidas y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, el Pleno del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 119 del Reglamento del Senado, acuerda constituir una comisión especial cuyo objeto es la revisión y el seguimiento en la ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco. La comisión se integrará y funcionará conforme a los lineamientos básicos siguientes. La comisión especial para la revisión y seguimiento en la ejecución del Plan Hídrico Integral de Tabasco podrá llegarse de toda la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime conveniente con las autoridades federales y estatales responsables de la ejecución de dicho plan y realizar las gestiones necesarias conforme a su marco normativo aplicable. Se integra con ocho senadores propuestos por los grupos parlamentarios con base en la siguiente proporción, dos del PRI, dos del PRD, dos del PAN, uno del Partido Verde Ecologista y uno del Partido del Trabajo. La comisión concluirá sus actividades al término de la sextagésima segunda legislatura, pudiendo prorrogar su encargo al término de la sextagésima tercera legislatura de este Senado de la República. La junta directiva de la comisión se integrará por un presidente y dos secretarios a propuesta de los grupos parlamentarios con mayor representación en el Pleno de este Senado. La comisión presentará al término de cada periodinario y permanente de sesión un informe plormerizado de estas actividades. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Mayanz. Se turno a la Junta de Coordinación Política.